El pasado martes, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, se reunió con los alcaldes y delegados de los municipios del Oriente Antioqueño para tratar temas de la crisis carcelaria. La crisis es tan preocupante que los dos centros penitenciarios del Oriente de Antioquia, el de La Ceja y el de Sonzón, cuentan con un hacinamiento de más del 150%. Invitar a los alcaldes para que en su plan de desarrollo vinculen o estudien, analicen y coloquen la fórmula para solucionar el problema del hacinamiento en las estaciones de policía con relación a los imputados. El centro está hacinado, nosotros acá en el establecimiento de Sonzón tenemos un hacinamiento del 160% de acuerdo a la capacidad, la capacidad es para 75 internos y al día de hoy tenemos 193 internos. Tenemos a los internos durmiendo en colchonetas, hasta dos internos en una colchoneta. Tenemos obviamente el lugar muy estrecho para los días de visita, se concentra mucha población con los visitantes y los internos en un solo patio, no tenemos capacidad para sentarlos, para por lo menos que la gente entre cómodamente y pueda compartir los internos con sus familias. Entonces es muy dispendioso la situación que tenemos en este momento. Una de las propuestas que surgió como posibilidad de mejorar las condiciones de los reclusos del Oriente es construir centros penitenciarios por región. En donde todos los alcaldes se unan y presenten un proyecto, ya puede ser ante planeación, con regalías o hacer un APP, son ideas que surgen y como bien se pudo apreciar en la reunión, los alcaldes van a seguir reuniéndose para poder encontrar la fórmula perfecta para solucionar esta problemática de los sindicados en estaciones de policía. Ya que por ley, desde la ley 65, en sus artículos 17 y 19, le compete a los municipios sostener a sus sindicados y no al INPEC, y que el INPEC está destinado es para tener a los condenados. Y pues que precisamente el indicio de hacinamiento que tenemos en este momento es a razón de que no hay cárceles municipales y los municipios están llevando a través de convenios a sus sindicados a las cárceles nacionales. Para que los alcaldes incluyan dentro de sus presupuestos de desarrollo, precisamente, esos presupuestos para que puedan crear lugares transitorios, cárceles municipales o algo para que puedan tener a sus sindicados. Nosotros, como INPEC, la única solución que podemos brindar es garantizar los condenados, que recibimos los condenados y que debemos de entregar a esos sindicados a los municipios, y que los municipios se agrupen y formen sus propias cárceles para que puedan tener a sus sindicados y nosotros así poderle dar una vida digna, un tratamiento penitenciario ideal a los condenados, que efectivamente son quienes requieren el tratamiento penitenciario, ya que el sindicado durante el proceso no se sabe y se presume que es inocente hasta que no haya una sentencia condenatoria. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer con nuestros alcaldes municipales. Se espera que a raíz de este encuentro y los futuros, las diferentes administraciones municipales del oriente de Antioquia tomen decisiones efectivas que ayuden a mejorar el índice de hacinamiento que se vive en los centros penitenciarios y carcelarios de Sonzón y La Ceja.